con 27 páginas de notas divididas de acuerdo a cada apartado al final del libro. Asimismo, las fuentes en las cuales se basó para su investigación, las divide de manera explícita en documentos, periódicos, revistas, libros y artículos. De igual manera, como el autor lo menciona, es una síntesis fruto de hurgar, recoger, recortar y pegar datos, testimonios e informes sobre el tema y la conversa con Memoriosos. Tuvo mucho que ver, dice la consulta, los archivos parroquial y del registro civil de Jequil Parroquia. El archivo Manuel Castañeda en la Casa de Morelos.